¡Escuchá, loco! ¡Escuchá! 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 ¡Qué grande! ¡Por fin os encuentro, gente! ¿Qué pasa, cara, cabrán? Cada día más guanaco vosotros, ¿eh? Ya no cumplís ni el horario, coño. Hace dos horas que yo estaba esperando. No es por nada. Seguiríamos esperando. Me voy con una rave. Suelta seis. Que sea de bueno. Hostia, el tiempo que no te veíamos, no te habrá ido a la competencia, ¿eh? Ya, buen dios. Desde luego, tía, cada día estáis más técnicos. La competencia, coño, si la presentáis. Mira, la competencia en un país libre, coño, no existe cualquier competencia. Además, la competencia, la iglesia. El octro del pueblo. Un poquito de puta, ¿no? Me parece a mí, ¿eh? ¿Qué falta aquí? ¿El carnet de socio? ¿O baila un claqué? ¿Te quieres seguir? Esta es tu puta madre. ¿Para falta pedir el carnet de socio preferente? Que aquí se viene a hacer algo positivo. Vender. Y comprar. Vender. Y comprar. No es tan difícil de entender. Tú ya estás a gusto, pues deja que se pongan a gusto los demás que estás aquí de juez y parte, coño. Suelta la bandana, yo tengo la pasta. Mira, va, te voy a dar el tema, pero... Dame la guita. Dame la guita y vete al carajo. Uy, qué buen modo, eh, eh. No te fías de nada, coño. Un gramo, un gramo. Venga, tú sí que sabes. Yo me voy a ir al carajo, coño. Y hasta con satisfacción con este material. Pero déjame que te diga que las vacaciones las necesitáis vosotros. ¡Ya hay fuego! Camina como un hombre, hijo de puta. Eh, libertad de caminar, coño. ¡Bum! Anda ya, pa' más. ¿Qué va a ir ahí, pa' más? ¿Te quieres ir, hombre? Te vaya ya. Este, ¿qué anda? ¿Qué pasa, che? ¿Qué pasa, gilipollas? Tú, tonto. ¿Qué coño mirás, tonto? ¿Eh? ¿Qué estás mirando? Tonto, eres tonto. ¿Yo? Yo lo fumo. Vigilante. Los que tenemos aguante somos los canallas. ¿Escuchaste? Te vas a matar. Tómatela. No voy a enterar. Tonto, ¿qué miras? ¿Qué estás mirando? ¿Qué quieres? Necesitamos un gel. Me da igual quién sea, pero necesito urgente un gel. Señores, esto nos está dando mucha, pero que mucha guita. ¿No podemos dejarlo? Pero me cago en Dios. Justamente ha llegado un teniente de antivicio a la central que lo que le gusta es joder, ¿sabes? ¿Eh? Le gusta dar por el culo. Joder, bien. No te joder, Walker. ¿Qué nos dice que hay indicios de corrupción en el cuerpo? Motivos para sospechar. O sea, hijoputa. Ese hijoputa lo que quiere es amargarme la vida. Menos mal que la guita mueve fronteras. Me traes pa' acá. Te lo dije, te lo dije. Esto no es de lo siempre. Ay, te lo dije, te lo dije, te lo dije. No, no te lo dije esto. Lo que necesitamos es camuflarnos, coño. Camuflarnos. ¿Qué es lo que necesitamos? Un gel, un gel. Eso es. Un gel, hostia. Un gel. Venga, reacciona, coño, Walker, que está idiotizado. Casualmente llego a una merca que te caga, ¿eh? Ahí me pone duro como una tabla de surf. Bueno, ¿qué temblores? ¿Te vas a cantar una vitalita o qué? Y dale con la vitalita. Vialita no tengo. Lo que tengo es una bulería. Guapa, guapa. ¿La última? Pues sí, paisana. Por desgracia. ¿Qué tomás que tomás? ¿Qué tomás? Yo no quiero Coca-Cola. Ellos quieren lo que tomás. Llego Armando Maradona. Vaya tela, vaya tela, pero vaya mierda pulería. No te digo, no, si ya digo yo. Pero, coño, cantarle a las niñas, hostia. Cantarle al amor, joder. ¿Qué no tenéis bastante con los vuestros o qué? Bueno, va. A lo que ahí vamos. Necesitamos un tonto o una tonta, ¿vale? Bueno, mira, a lo mejor no tan tonto, ¿eh? Sí. ¿Talante? De talante ahora sí. Ahora tenemos talante. Sí, uno muy bueno. Acaba de entrar ahí, ¿eh? ¿Qué quieres, cinco? Los llevo. A las siete. A las siete estoy allí. Sí, hasta luego. ¡Agua! ¡Agua! Sí, 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 mi teniente. La operación está en marcha. Sí, a las diez. Sí, 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 a las diez. Sí, sí. No, sin problema. Todo saldrá como está programado, ¿eh? Hombre, mis hombres se encargan de todo, ¿eh? Venga. Sí. Tolerancia. Tolerancia tenemos, sí. Lo que no tenemos es mucha capacidad de negociación, ¿vale? Pero cuenta con ello. Sí. A las ocho te lo llevo. Se lo borréis. Nada más sencillo que conseguir. ¿Conseguir qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Un gil. Eso es, un gil, coño. Un gil. ¿Qué pasa con la puta Vidalita? ¿Eh? ¿Va o qué? Venga, que es que... Ay, con la Vidalita. No sabéis, Vidalita. No, no sabéis, Vidalita. Ah, que ni Far y en Drogaro, eso sí, ¿eh? Esos sois los campeones, unos reyes, ¿eh? Ay, vaya tela, vaya tela. Vamos a ver, señores. Sincronicemos nuestro reloje, ¿vale? Mañana a las diez de la noche quiero un tío o una tía. Me da igual, lo que sea. Pero aquí. ¿Eh? En esta dirección que traigo que hay puntada en este papelito. Mira. ¿Vale? Ahí, muchacho. Cuando el individuo salga, ¿vale? Mis hombres entran en la acción. Lo detienen. Y entonces ya voy yo. Yo, mismamente, en persona, que lo voy a apretar y le voy a sacar más referencia que el puto Google. ¿Tú sabes eso, no, Walker? Bueno. Yo me piro, vampiro. Porque aquí, ni Vidalita ni nada, ¿no? ¡Gawe! 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 No me ha llamado a quedar como unos giles nosotros. ¡Venga! Trae pa' acá que... ¡Eh! No me falles, ¿eh? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Eh? Un gil, un gil. Eso es un gil. Que tú tienes don de gentes, coño. Sí. Sí, dime, palomares. Sí. ¿Presión? ¿Presión? ¿Presión lo que tienen los que se levantan a currar a las cinco de la mañana por ser ciente de euro? ¡Ja, ja! Sí. ¿Qué? ¿Cómo está el asunto de la putación? Váyatela. No pasa nada, Walker. Mirá la cantidad de pajaritos que tenemos. ¿No te acuerdas de mí? Hombre. Anda, ¿no te pasarías algo? Mitsubishi Moteka. Pero esto no hay ningún gil, Walker. Esto es Yakuza. Eso no es Mitsubishi. ¡Ay, Leonardo! ¡Qué guapa! Ya vine por tus chucherías, ¿no? Eh, puede ser. No. Está muy cagado de frío. ¿Qué pasa? ¿Que en Alaska no hay milonga? ¿Qué pasa? Boca abajo. Esta droga te pones boca abajo. ¿Tengo el mundo al revés? Yo, Walker, no. Mirála, aquí va la mano. ¿Qué quiere la flea o la roa? ¡Qué machi! Este quiere dos, Walker. De encontrarlo va a ser difícil, Walker. Pero alguno tiene que caer. Porque no esté escrito en la nómina, la nómina de un criminal. No estamos en un momento dulce de que hará. Te lo dije. Te lo dije, Walker de los cojones. Este es mi banco. Si quieres vender mierda, tienes que pagarme. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entendéis, pedacitos de mierda? Tú a mí no me conoces. Yo sé perfectamente quién eres tú. Si yo se lo estaba diciendo a mis colegas, hay que repartir con el antra. Pues no es nadie. Míralo, si te he hecho un corleones. ¿Y los colegas? Capones, capones. Calmarse, 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 calmarse. Mirá, vamos a arreglar. Yo te voy a dar a ti ahora un tema para que lo entretengáis, tus colegas y tú. Toma ello. Y si quieres el paquete gordo, mañana lo recoge a las 10 en esta dirección que te voy a dar. Porque como comprenderán, hoy anda para arriba y para abajo con todo el paquetón. Yo sabía yo que ibais a pasar por el aro. Mañana iré a las 10. Y si hay algún problema, volveré y os reventaré. ¿Qué pasa? No me jodáis. Tontos. Tranquilo. Hijo de puta. Te la dije, ¿eh? ¿O voy a cantar a una Vidalita ya o qué? ¿La voy a tocar bien, caprón? Y me voy a cagar en vuestra puta madre. ¡Que no hay Vidalita! Bueno, ¿qué? ¿Te la vas a cantar o no, perro? Chiquito. Anda. Vamos. ¿Estás esperando? No. ¡Valentino! 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 ¿Qué pasa con los barrios? Un sonido bravo. Un sonido bravo. Pecha, pecha adentro, pecha adentro. ¡Pues de la cámara! ¡Juntos! ¡Juntos! A ver... ¡Juntos! Ese fotógrafo... Ese fotógrafo que se utiliza. Sí, Guarito, aparentemente estaban drogados. ¿Los hijos de vos famosos? ¿Mallaron el registro, Conforti? Estuve en jefatura quien se filtraban los gatos. No me digas, Conforti. Por lucir entre el cliente comiendo con cargadura. Le cuento, Guarito. Le cuento, Conforti, me intentaron sobornar otro aguardiente. No me digas. Otro aguardiente, Conforti, no hablemos del tema. Pasemos a la publicidad, Conforti. Antes de publicidad, le digo que por otro lado se relaciona al hijo de un comensario muy conocido en la ciudad. Sí. ¿Usted sabe quién es? Lo conozco yo, lo conozco. Lo conoce, lo conocen mucha gente en la ciudad y parece que se trata de un tema relacionado con narcotráfico. Ah, pero ¿tiene algo que ver con el sonado caso de la calle Córdoba? Tiene que ver con la calle Córdoba y con un empresario cuyo nombre empieza con P. No me digas, Conforti. A ver, siga, 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 siga. Estuve con el comisario de la comisaria número quinta que era a cargo del tema y me dijo que no puede... No, Conforti, Conforti, espere que recibió un llamado. ¿Me aguarda? ¡Contame, contame! ¡Qué unido buena! Tenemos una denuncia de una señora que dice que hay unos vagabundos, gente de muy mal vivir que se dedica a la extorsión y hubo una muerte. ¡Oh, pero Conforti, eso siempre hubo! Se ve que esta vez hay mucha gente involucrada. Ebarito, tenemos datos. Tenemos datos, pero datos de qué? Pero a ver, ¿qué clase de gente? ¿De qué cúpula? ¿De qué cúpula habla Conforti? Se trata de una asociación ilícita, el tema de la droga está involucrado también. Seguimos con eso, ¿eh? Seguimos con el tema de la droga. Dígame, Conforti, aquella vez... O sea, todo está con el mismo caso del político famoso. Estamos con el tema, lo que pasa es que hay secretos de sumario. Ah, 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 ¿y el comisario Vidaña? El comisario, el amigo comisario Vidaña. El amigo Vidaña, perdón. Nos ha comentado el tema y... El amigo comisario Vidaña, que tantos casos ha resuelto y que tantas cosas ha hecho por la ciudad, muy amigo de la casa. Hombre. Nos ha comentado que aparentemente, aparentemente, hay gente famosa involucrada. Sí, sí, pero ¿qué gente famosa? Gente empresario, político... Empresario, gente del espectáculo. Tenemos una lista con nombre de futbolistas. Y un equipo con la camiseta azul y amarilla. Oh, lo de siempre. ¿Qué pasa con ese club? Se ve que corre la droga en el vestuario y... Y las mujeres. Mujeres, fiestas, aulas, cabaret. Oh, el vestuario es un cabaret, digamos. Literalmente un cabaret en el vestuario. Aparentemente hay mucha corrupción. Lo de siempre. Conforti, dígame, dígame, Conforti, ¿qué pasó con lo de la señora esta que tenía el negocio en la calle Córdoba? La esposa, la esposa, ¿sabe cuál la esposa de quién? Hemos hablado con los vecinos. Ah, sí. Naturalmente no podemos dar nombres. Sí, pero gente del barrio. Gente del barrio, gente afincada en la zona, que nos ha comentado que hay gente muy mal vivida. Ah, sí, sí. Se dedicaban a hacer cosas en las casas, fiestas, fiestas rey, fiestas party. ¿Tenemos nombres, Conforti? ¿Podemos dar los nombres o están dentro de ese fiesto sumario? Tenemos que esperar hasta mañana, Evaristo. No será mucho, porque hay gente, la gente quiere saber, Conforti. La gente quiere saber. Bueno, pasemos una publicidad, Conforti. Pasamos a publicidad y volvemos con un dato candente. Sí, tenemos datos. Tenemos datos, Evaristo. Vamos a tirar una bomba.